Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy para los que no me conocen yo soy Bren y hoy les traigo un nuevo video hoy les traigo un video que a mi me encanta mirar voy a hacerme un alisado sin formol, acá tengo el producto ya en mis manos es el famoso alisado brasileño que dura 12 semanas es el alisado cativa, es así, viene un kit lo pedí por Mercado Libre el kit bueno, acá vienen todas las instrucciones todo, 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 paso por paso te muestra un antes y un después ahí en la parte de abajo si pueden ver y bueno, te dice todo lo que tenés que hacer acá te dice todo el kit que trae absolutamente todo ahí, pueden ver todas esas cosas es lo que trae acá dentro de esta cajita bueno, este es un producto sin formol que yo, a mi me gusta porque con formol no me haría sola y creo que tampoco que alguien me haga porque sé que el olor es muy fuerte bueno, mi pelo ahora está así está bastante bien, creo yo que está bastante bien pero bueno, le vamos a dar una ayudita con el alisado brasileño bueno, acá dice que es la misma fórmula porque la caja es diferente yo había visto y bueno, vi reseñas y la verdad es que funciona funciona re bien yo creo, vamos a ponerlo a prueba que las que hicieron los videos no mienten y si funciona así que lo voy a poner a prueba y les voy a decir si realmente funciona este alisado bueno, dice eso lo que estaba diciendo que tiene la misma fórmula bueno, tiene aceite de argan orgánico manteca de karité queratina vegetal y aminoácidos y bueno, la caja está hermosa no tiene nada que ver pero me re gusta la cajita y así que bueno, empecemos con este video les voy a mostrar el antes y el después de mi pelo ahora me voy a sacar la colita que tengo en el pelo yo ya me puse cómoda, digamos, con la ropa para no manchar nada y empecemos con este video que a mi me encanta, me encanta ver ya vi varios, varios, varios de este vi de otros también, de otros productos pero el que más me gustó fue el de Kativa creo que es un producto muy bueno aparte sin formol y es lo que yo quiero yo ya hice uno de estos videos, les voy a dejar por acá arriba el producto que utilicé anteriormente también era sin formol y a mi me resultó un montón así que voy por los productos sin formol antes de comenzar con el video los invito a suscribirse a mi canal obviamente si mi video les gustó que me dejen algún comentario activen la campanita a mi eso me ayudaría un montón a seguir creciendo y yo se los super agradezco con todo mi corazón así que bueno, ahora sí vamos a abrir la caja vamos a ver qué productos tiene y bueno, yo voy a usar una planchita de un secador que tengo acá que se las voy a mostrar seguramente algunos ganchitos para el pelo también voy a utilizar una toalla acá arriba de mis hombros y bueno, hice un cepillo o un peine de cerdas anchas vamos a ver cuál voy a estar utilizando así que bueno, vamos a abrir la cajita así empezamos con el video bueno, vamos a ver vamos a abrir la cajita a ver cuáles son los productos que tiene y si están todos también, obviamente bueno lo primero que tengo acá es un de estos cepillitos que dice cativa ahí en la parte de arriba nunca utilicé uno de estos me parece que está buenísimo para poder aplicar bien el producto y no tocarlo con la mano por acá tengo, bueno, las instrucciones obviamente que no pueden faltar está todo, todo acá que antes de comenzar el video lo voy a leer no sé si todo, pero bueno, lo más importante de esto voy a leer por acá tengo que estaba dudando si venían o no son guantes creo que son guantecitos, vamos a ver si vienen los guantes sí, guantecitos qué genialidad acá en la caja no dice que vienen guantes pero bueno, estuve viendo y sí venían guantes en la gente que miré los videos y a algunas les faltaba el guante así que bueno, tuve suerte acá tengo un shampoo pre-tratamiento este es pre-shampoo bueno, tiene cargatina, aceite de argán hidratación y protección es un sobrecito así este es el paso número uno el paso número uno que es antes de aplicar el shampoo después vienen dos cuatecitos así súper pequeñitos deben ser para aplicarse una sola vez supongo yo bueno, acá tengo dice 3 y 4 uno es un shampoo y el otro es un acondicionador acá está el shampoo número 3 y el acondicionador número 4 estos contienen no dice cuánto contienen a ver no, no, no dice cuánto contiene esto pero bueno, es muy muy chiquito ah, sí contiene 30 mililitros son súper chiquititos bueno, y acá tengo el famoso alisado alisado brasileño que es así que este sí es un pote bastante grande así pueden ver la palma de mi mano bueno, este es el número 2 bueno, acá hice crema de alisado tiene aceite de argán manteca de carité queratina vegetal aminoácidos y bueno, este es así el producto vamos a abrirlo este contiene 150 es bastante bastante grandecito para todo mi pelo me va a alcanzar tengo ahora el pelo muy muy largo me lo tengo que cortar un poco pero eso más adelante pero lo bueno es que yo tengo el pelo bastante fino y no lo tengo grueso así que me va a alcanzar bien bueno, viene todo selladito en esta parte y bueno lo que tengo o sea, lo que puedo ver acá acá tengo bueno el paso 1 el shampoo el paso 2 es aplicar el producto y paso 3 y paso 4 tengo el shampoo y el acondicionador para retirar el producto del cabello me encantan los alisados que tenés que retirar el producto y no dejarte 2-3 días el producto en el pelo porque me parece asqueroso así que me gustan estos alisados que vos te los haces y te los lavas en el momento no importa que no me queden súper súper lacio pero no sé me gusta más esto que tener que dejarme el producto en el pelo bueno voy a leer los pasos acá tengo todos los pasos a seguir dice primer paso lavar solo con shampoo y secar al 100% bueno el paso 1 es lavar solo con shampoo que supongo que es este de acá ahora voy a ver bien paso 2 es aplicar la crema del alisado dejar reposar 15 minutos y retirar el exceso con un peine bien aplicar el alisado el 3 secar secar cepillando el pelo como un brushing el paso 4 es planchar el 5 es enjuagar con agua lavar con shampoo y acondicionador son los dos productos chiquititos estos de acá y el paso 6 es secar con secador y listo sin planchita es el paso número 6 y ahí se ven los resultados realmente si a mi el pelo no me queda lacio es porque no me va a quedar lacio si al secar me queda lacio digamos estamos muy pero muy bien bueno es muy muy fácil es lavar aplicar productos secar planchar enjuagar y secar con secador solamente eso así que bueno comencemos con el video bueno así se ve mi pelo antes para que puedan ver no es un pelo lacio igualmente dependiendo anoche me acosté con el pelo mojado y bueno por eso se me hacen más ondas acá pero el pelo es bastante fino y en las puntas está como más lacio como pueden ver ahí a mi me gusta como tengo el pelo no tengo muy muy lacio así que tampoco me molestaría si el pelo no me queda tan lacio que me quede asentadito estaría bien bueno mi pelo es así ahora les voy a mostrar como tengo el pelo en la parte de atrás y bueno empecemos con lo primero que lo primero es lavar el pelo con el sachecito como pueden ver en este clip mi pelo es súper súper largo me creció muy muy rápido y bueno así es naturalmente tengo algunas ondas por partes pero bueno este es mi pelo naturalmente bueno como les dije el primer paso es aplicar este producto me tengo que lavar el pelo les voy a dejar detalladito por acá me tengo que sí lavar el pelo mantener el pelo húmedo aplicar el shampoo y lavármelo dos veces con este producto retirar todo todo bien bien para después poder hacerme un brushing así que bueno me voy a lavar el pelo y enseguida vuelvo el primer paso es este bueno lo que hice fue lavarme el pelo con este producto yo pensé que no me iba a alcanzar para nada porque es muy chiquitito muy muy chiquito pero rinde para tres lavados o sea me lavé tres veces la cabeza con esto la verdad es que apenas te pones un poquito y te hace un montón de espuma y bueno lo que siento es que me dejó el pelo como súper liviano y súper limpio así que bueno ahora este era el paso uno acá dicen los pasos también y paso dos es secarme el pelo completamente para poder aplicarme el alisado así que bueno lo que voy a hacer ahora es secarme el pelo y vuelvo para no estar grabando bueno con el secador y todo eso me voy a secar el pelo y vuelvo y van a ver cómo me queda el pelo seco sin ningún producto yo no suelo utilizar el secador de pelo porque no me gusta como me deja el pelo después del secado me parece que me lo deja como seco así que no me gusta por eso me hago este tipo de alisados para dejarme secar el pelo con el viento con el día y no estar secándome con el secador así que bueno me voy a secar ahora con el secador y vamos a ver cómo me queda para poder aplicarme el alisado bueno el pelo ya está completamente seco así me quedó como pueden ver tengo súper largo el pelo ya abrí acá el producto es así no tiene feo olor por ahora después no sé en el momento de secado y planchado pero por ahora no se siente olor feo bueno el primer paso ya está que era lavar el cabello y secar al 100% ahora aplicar la crema de alisado dejar reposar 15 minutos y retirar el exceso con un peine todo lo voy a dejar por acá detallado paso a paso bueno así que empecemos a dividir el pelo y aplicarme el producto lo primero que hice fue ponerme los guantecitos es muy importante porque pueden pueden tener alguna reacción alérgica al producto bueno y separé mi pelo por capas la verdad es que con el cepillito que viene es muy muy fácil aplicar y es súper rápido no tardé mucho en aplicarme en todo todo el pelo muy muy rápido la verdad es que estuvo súper bien bueno me queda solamente este mechón de acá la aplicación es súper súper rápido porque bueno ayuda un montón que tengas guantes y también lo que ayuda es el pincel algo importante que tienen que saber es dejar un centímetro uno o dos centímetros de la raíz no tocar la raíz por ninguna manera porque te puede agarrar alguna alergia o algo y te puede empezar a picar también yo sin querer me toqué acá y me empezó a picar así que bueno tengan cuidado con eso y ves yo acá dejo uno o dos centímetros más o menos para no tocar la raíz y así aplicar todo 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 el producto sin tocar lo bueno de los guantes es que ayuda un montón como les dije porque aplicás solamente en esta parte y después recorres todo así con el guante bueno ya solamente me queda este mechoncito y lo que tengo que hacer ahora es con un peine fino con un peinecito así de los chiquitos los finitos sacar todo todo el excedente el excedente del pelo todo lo que haya quedado y bueno queda así el pelo yo supongo que se va a poner bien duro esto no sé tengo la sensación bueno sacar todo el excedente con el peinecito y dejar actuar 15 minutos solamente 15 minutos voy a poner el reloj 15 minutos y me lo voy a enjuagar completamente así que bueno me saco todo el excedente ahora con el peine les voy a mostrar para ver si sale realmente así pueden ver bueno la idea es pasar completamente así todo 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 el producto retirar todo el excedente del producto en todo el pelo así como pueden ver acá para dejar actuar 15 minutos así que bueno lo que voy a hacer es eso sacarme todo todo el excedente de todo el pelo y dejar actuar 15 minutitos y bueno y después seguimos con el próximo que el próximo sería secar cepillando el pelo o sea me saco todo el exceso del producto y me paso al secado bueno ya pasaron 15 minutitos así que ahora vamos por el paso número 3 y voy a dejar los pasitos acá anotadito de lo que tienen que ir haciendo igual dice todo en la caja pero bueno yo se los voy a dejar igual paso número 3 secar cepillando el pelo es un brushing digamos para preparar el pelo para el paso 4 que es planchar así que bueno yo me voy a secar el pelo completamente y vuelvo ya para poder planchármelo acá así no se hace un video tampoco tan largo y bueno yo le voy diciendo los pasos me voy a secar el pelo y regreso a planchármelo bueno ya terminé con el secado del pelo secado y cepillado ahora me queda plancharme lo que sí bueno me voy a dividir bien y lo que hice es que hay que tener mucha paciencia a la hora de planchar y pasar varias veces sobre el pelo y que no sea mucha cantidad por ejemplo agarro este mechón y paso unas 5 veces 6 veces más o menos y bueno y de a poco planchar todo el pelo así que lo que voy a hacer ahora es plancharme ya tengo la planchita y este sería el paso número 4 lo que hice es pasar varias varias pasaditas en cada mechón el mechón tiene que ser súper súper chiquito y bueno lo que hace al calentar la planchita con el producto es humedecerlo por eso hay que pasar varias veces y bueno siempre paciencia bueno así me quedó el pelo después de planchar lo que sí cada vez que planchamos el pelo cada mechón que planchamos como que se humedece y bueno queda el pelo como muy muy pesado bueno y ahora tengo que dejar el pelo enfriar y acá lavarme con el shampoo y con el acondicionador este es el paso número 5 paso número 5 lavar con shampoo y crema de enjuague que son los que vienen acá que son los nativas cativas que vienen acá es el paso 3 acá dice y el paso 4 de cada producto pero en realidad sería el paso número 5 porque después solamente queda secar el pelo y nada más ese sería el último paso secado de pelo pero bueno ahora me toca lavarme el pelo y vamos a ver cómo queda vamos a ver si resulta este alisado si da brillo como dice acá en la caja vamos a ver si funciona realmente yo creo que sí no tardé tanto pensé que iba a tardar un poco más pero me pareció que fue correcto el horario no, no tardé mucho bueno lo que sí hay que tener paciencia porque bueno yo tengo el pelo muy largo así que si tienen el pelo muy largo para plancharlo y secarlo y todo si le va a llevar un poco más de tiempo pero normal la verdad que normal así que bueno ahora me lo voy a lavar con shampoo y acondicionador y después secado y ya finalizo el secado se los voy a mostrar para que vean ustedes mismos cómo va quedando el pelo bueno vuelvo enseguida bueno ahora sí finalizamos con el secado y estaríamos así que bueno vamos a ver cómo queda les voy a mostrar un poquito del secado para que vean cómo me va quedando el pelo y bueno la verdad es que siento que el pelo está súper suave vamos a ver si le da brillo como dice ahí y también lo bueno es que no tiene feo olor yo vi reseñas donde decían que te queda un olor horrible en el pelo pero bueno si van a comprar compre exactamente este que es de color naranja porque no te deja olor feo en el pelo y la verdad es que eso es buenísimo porque los no sé si en algún momento se hicieron los sin formol tienen algún aroma medio feo pero este no y al aplicar el shampoo y su es un serum un acondicionador acondicionador serum te deja un olor agradable así que bueno me lo voy a secar y vamos a ver el resultado final acá les paso a mostrar el secado final después de aplicarme el shampoo y el acondicionador que vienen en la caja son los dos productos pequeñitos el pelo te queda súper súper liviano lo que hace es el shampoo y la crema es dejar el pelo súper liviano y muy muy lindo la verdad que me dejó súper fino y eso me encanta porque el pelo no está pesado y es más fácil poder secarlo así el shampoo te limpia todo te retira todo el exceso del producto del alisado sin formol eso también me gusta no te deja olor feo al contrario el acondicionador tiene un aroma riquísimo y al secar no se siente ningún olor así que bueno súper fácil de secar me lo habré secado en 20 minutos bueno ahora sí puedo decir que terminé este es el resultado final les voy a mostrar un videíto aparte para que vean la parte de atrás como me quedó y todo pero la verdad es que quedé encantada 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 solo con secado el pelo me quedó así al 100% seco la verdad es que me encanta y siento que tengo como más brilloso el pelo también eso también no tiene olor a nada no tiene olor a feo eso es un punto a favor también y bueno yo creo que me quedó bastante bastante bien el pelo un 9 le doy un 9 de 10 no sé a mí la verdad es que me encantó bueno no fue difícil el proceso ya se los se los dejé por acá se los mostré creo que está bastante bastante bien y bueno así como pueden ver ahí 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 ¿ves? el pelo me quedó así bueno confieso que en la parte de acá me falta todavía secar un poco pero bueno al 100% no está seco me falta un poquito en la parte de atrás pero yo creo que quedó bastante bastante bien solo secado y que el pelo me quede así y súper brilloso para mí es un montón así que bueno ya les puedo decir que que se los recomiendo se los recomiendo un montón a este producto el pelo le va a cambiar le va a quedar súper lindo así que bueno si se lo quieren hacer háganselo y bueno me despido esto fue todo por el video de hoy espero que todos se encuentren muy bien que sigan todos muy bien y nos vemos en un próximo video les voy a dejar un veidito final de cómo me quedó el pelo así que bueno próximamente voy a estar subiendo rutinas de cabello creo que tengo el pelo en buen estado y no lo tengo maltratado ni nada así que bueno voy a estar haciendo rutinas de cabello y bueno también me quiero cortar el pelo y seguramente se los voy a grabar solamente un poco las puntas y eso tampoco me lo voy a cortar mucho así que bueno espero que mi video les haya gustado les mando un beso enorme y no olviden en suscribirse a mi canal y dejarme algún comentario y nos vemos en un próximo video y bueno gente hermosa para finalizar quería dejarle este clip para que ustedes vean cómo me quedó el pelo desde arriba hasta las puntas me quedó súper súper lacio la verdad es que estoy muy contenta con el resultado y lo bueno es que el pelo me quedó brilloso que siempre que me hice un alisado el pelo me quedó opaco y la verdad es que me quedó súper brilloso el pelo y no tiene olor a nada no me ardieron los ojos en ningún momento creo que eso es lo mejor lo mejor de todo por eso me gustan los alisados sin formol y creo que este es uno de los mejores alisados que probé tampoco probé muchos pero me quedo con este ya me enamoré de este alisado seguramente próximamente en algunos meses me lo haga de nuevo porque me gustó un montón y bueno quería dejarle este clip para que ustedes mismos vean el resultado final así que bueno gente muchas gracias por mirar gracias por suscribirse gracias por comentar gracias por dejar sus likes nos vemos en un próximo video los quiero un montón gracias por ver